Es para tesoros del Perú Es para tesoros del Perú Yo te besaré Cuando raye la luz de la aurora Yo te besaré Cuando el sol se ponga en la tarde Yo te besaré Cuando llegue la noche triste y fría Yo te besaré Cuando la luna vuelva nuestro alcohó Te besaré Siempre te besaré Aunque las arrugas no me dejen Yo siempre estaré ahí De nuestra hermosa primavera Yo te besaré En el frío otoño de la vida Yo te besaré Antes de partir a la eternidad Aunque los sueños se van, se van Aunque las lunes se van, se van Pero mis besos perdonarán Aunque tus labios perdonarán Aunque los años se van, se van Aunque las lunas se van, se van Pero mis besos perdonarán Aunque los sueños se van, se van, se van Pero mis sueños se van, se van, se van Los sueños se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van El fenómeno Sí Sí Siempre con cariño Para tu corazón Tu chinito del aire Los tesoros del Perú ¡Hola! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ey! 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 ¡Viva! ¡Salud! 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 ¡Maldito! ¡Pafiento! Aos silena Ya no llores hermano Salud, Salud ¡salud! ¡Paforno! ¡Chiquito delante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!